Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas www.libertas.wi presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático, de lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Muy buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien. Bueno, venimos con un programa, creo yo que va a ser intenso, muy intenso por lo que está pasando en el continente, lo que está pasando en nuestros países hermanos. Lamentablemente, Argentina envuelta en violencia, en violencia que vamos a intentar analizar un poquito, discernir, Ecuador, con el fallecimiento, el asesinato de un candidato a presidente, Villavicencio. Fernando Villavicencio, quien había denunciado en su momento como diputado opositor, aquella negociación ruinosa para ANCAP, cuando la presidencia de José Mujica, en aquel entonces Raúl Sendik, ministro de Industria y Energía, y luego, ya presidente de ANCAP, negociando con Petro Ecuador, aquella negociación que habían planteado como una especie de nuevo paradigma de hermandad entre los estados latinoamericanos, cuando en aquel momento se encontraba como presidente de Ecuador Rafael Correa. Todo esto está hablando este asesinato acribillado, más de 40 balazos, cayeron varios colombianos vinculados a ese sicariato, por otra parte, en Argentina, la triste, muy triste noticia, a mí realmente me tiene mal, sinceramente me tiene muy mal, haberme enterado de que murió una niña de 11 años, una chiquita de 11 años, inocente, una niña, arrastrada por unos motochorros, y termina muriendo. Ayer veía a las compañeritas de la escuela y era desgarrado realmente, y a mí me resulta hasta muy triste tener que emplear frases que son lugares comunes, porque ya no se sabe cómo expresar el dolor que uno experimenta por dentro cuando ve estas cosas. Lo primero que me nace a mí inmediatamente es con los niños, no, con los niños, no. Y este es el precio que se está pagando por la corrupción que impera en nuestro continente, por estos falsos paradigmas de gobiernos populistas que plantean, bueno, las mil y un regalías, pero en verdad son las mil y una noches de terror, de desastre, de desavenencias con el Estado de Derecho, de corrupción de las instituciones. Estamos hablando, cuando hablamos de esto, de seguridad y de inseguridad pública. Vamos a conversar ya ahora, en un ratito, con Maximiliano Alonso. Cuando yo veo sus créditos profesionales, bueno, es una lista enorme, ¿no? De créditos profesionales, académicos, de Maximiliano Alonso, que es un especialista en seguridad informática. ¿Por qué vamos a conversar con él? Porque en Uruguay pronto, muy pronto, va a ocurrir un congreso sobre ciberseguridad. ¿Qué tema, no? La ciberseguridad, lo cibernético, la informática, lo que todos los días está con nosotros, lo que es, lo digo, qué sé yo, el pan nuestro de cada día. Y sí, para muchos sí, para la mayoría. Trabajamos todo el tiempo con computadoras, todo el tiempo todo el mundo conectado a celulares, pero el mundo hoy conectado en todo. Los sistemas informáticos vinculados a lo financiero, transferencias, cuentas bancarias, depósitos bancarios, distintas operaciones bancarias, transferencias. Eso puede ser hackeado, está pasando en el mundo, se roban, grande suma de dinero a través de una escalada de hackeos o de robos directamente informáticos. Hay gobiernos criminales que se dedican a eso y que es una de sus fuentes de ingreso como el gobierno de Corea del Norte. Están las mafias chechenas, los albaneses. Seguramente trabajan acá, en este continente. Seguro que están vinculados a estos gobiernos corruptos como el de Maduro en Venezuela, los cubanos, etc. ¿Cómo te va, Maximiliano? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Rubén, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Un placer estar acá contigo. Bueno, qué tema, ¿no? La ciberseguridad, lo cibernético, lo informático, que abarca ya nuestras vidas, todo, ¿no? Sí, vos sabés que estaba hablando con colegas, y yo les comentaba que la dependencia tecnológica que tiene la sociedad hoy en día es total, ¿no? O sea, si uno hace un poco de recuento histórico, fines de los 90, principios de los 2000, y nos ponemos a pensar un poquito de las problemáticas tecnológicas que teníamos en aquel entonces, y la comparamos con los problemas tecnológicos que tenemos hoy en día, vemos, bueno, cómo han cambiado las problemáticas y cómo ha evolucionado la tecnología, y más que nada, lo que hablábamos recién, ¿no? La dependencia que tiene la sociedad toda con la tecnología, ¿no? Hoy en día tenemos problemáticas que hace 15, 10 años ni se nos pasaba por la cabeza. Por ejemplo, no sé, nos deja de funcionar Zoom, nos deja de funcionar WhatsApp, no tenemos Internet, y para mucha gente es el fin del mundo, o sea, parece que se acaba. Para la mayoría de nosotros. Que no hubiese mañana. Claro, claro. Y son problemáticas que hoy tienen una criticidad importante, pero que no hace mucho tiempo no existían. Exacto. Porque si uno se va 10, 15 años para atrás, eran problemáticas que directamente no existían. Entonces, sí, la sociedad depende mucho de la tecnología. La sociedad, como hoy la conocemos, sin tecnología, te diría que, voy a usar un término un poquito quizás extremo, pero no sobreviviría, ¿no? O sea, si vos te pones a pensar, hoy en día, si la tecnología dejase de existir, hay muchas cosas del día a día que no las podríamos hacer. Esto que estamos haciendo ahora, esto mismo que estamos haciendo ahora, de una comunicación remota, totalmente fluida, hablar con personas que están del otro lado del mundo, y parecería que estuvieran al lado tuyo. Los portales de noticia, por ejemplo, todos los sitios web. Los portales de noticia. Exacto. Todo lo que es prensa. Ahora, Maxi... El comercio electrónico. Sí, pero tenemos todo. Hasta los coches. Los coches. Los coches, sí. Hoy tenés que ir a un mecánico, y mirá, el que sabe de esto es porque es una computadora, el motor de tu auto, te dicen, claro, ya no está más aquello, el mecánico, el carburador. ¿Qué pasa? O sea, la humanidad siempre se fue generando tecnología, y va dependiendo de esa tecnología, porque precisamente es una extensión de nuestra capacidad humana para desarrollar más calidad de vida, para mejorar en un montón de aspectos, ¿no? Desde la rueda, evidentemente, y eso va a permitir luego, cuando se descubre también la siembra, bueno, el afincamiento en lugares, la gran revolución agrícola, ¿te acordás? Pero saltemos en el tiempo, y después, pa, el linotipo y la imprenta, Gutenberg. Uh, bueno, el mundo era, ¿no? McLuhan, la verdad, qué impresionante lo que escribió en Galaxia Gutenberg. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, bueno, la revolución industrial, ¿no? La fabricación en serie. La humanidad no podría vivir si va para atrás de eso. No sé si me explico. Vino la televisión después, ¿no? Las antenas parabólicas, los aviones. ¿Qué pasaría con una humanidad sin aviones, sin televisión, sin imprenta, que fuéramos bien para, bueno, iríamos para atrás, precisamente, iríamos a estadios anteriores de la civilización. Y hoy es esto, es internet, es lo informático, ¿no? Lo digital. Y algo, tocaste ahí diferentes avances tecnológicos de la humanidad, y ¿sabés cuál es lo importante de la situación que estamos viviendo hoy en día? Que la informática permeó en todos esos rubros. O sea, pensar hoy en aviación sin relacionarlo con informática es imposible. O sea, esa aviación de mediados del siglo pasado, en donde la informática directamente no existía, no tiene absolutamente nada que ver con hoy en día. Antes, el avión lo tenía que pilotar desde que despegó hasta que aterrizó el piloto. Hoy es en el despegue y en el aterrizaje. El resto lo controla una computadora. Exacto. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo ha permeado la informática en todas las ramas de la sociedad, en cualquier rubro? O sea, recién hablabas. Cualquier actividad humana hay una computadora de por medio. Hay una computadora de por medio. El mecánico, lo que hablabas recién. Sí, todos los autos tienen una computadora. Entonces, esa dependencia tecnológica tiene muchas cosas buenas. Por algo la sociedad la adoptó. O sea, no hay duda que el avance tecnológico está para mejorar la calidad de vida del ciudadano. La medicina, por ejemplo. La medicina. La medicina. ¿Cómo ha cambiado la medicina con la informática? Están haciendo cirugías de forma remota. Claro. Con robots. O sea, es increíble el avance en lo que es la medicina. Pero lo que te decía, obviamente que la tecnología está para agregar calidad de vida a la sociedad, pero obviamente esas nuevas tecnologías traen nuevos desafíos. Ahí está. Vamos a quedarnos acá, Macimiano. Hasta ahora hablamos de las cosas buenas. Lo bueno, ¿no? Los buenos, la parte buena. Bueno, ahora vamos a hablar de los malos. Porque viste que todo lo que hace el ser humano están los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal. Somos así. Somos duales o, yo qué sé, bipolares. Personas. El ser humano tiene esas cosas. No tiene cosas muy buenas. Y después están los otros que son los villanos, ¿no? Como en el western. Está el bueno y el malo. Están los malos que todo esto lo utilizan para también hacer lo que se hacía antes, pero ahora por la vía de lo informático. Lo que es robar, ¿no? Hacer una guerra. ¿Verdad? Está ese tema enorme, ¿no? Y, a ver, acá tomo varios puntos de lo que dijiste, ¿no? Por un lado, las motivaciones de las personas al momento de usar la tecnología. Como tú bien decías, hay personas con motivaciones buenas y personas con otro tipo de motivaciones. La tecnología, al fin y al cabo, no deja de ser una herramienta, ¿sí? Que posibilita hacer cosas, ¿sí? Depende cómo la utilicemos, bueno, el impacto que vamos a tener en la sociedad. Hay gente, ¿sí? Que a través de la tecnología hace estafas, trata de impactar en el funcionamiento de los negocios, ¿sí? O sea, estamos hablando de ciberdelincuentes. Que sí, las tecnologías, como cualquier creación de la humanidad, no es perfecta. O sea, tienen sus problemáticas, tienen sus debilidades. Y estos ciberdelincuentes aprovechan las debilidades que tiene la tecnología, justamente, por ejemplo, para hacer estafas, robar dinero, robar... Se ha escuchado en los últimos meses, en Uruguay, lamentablemente han pasado en sitios de home banking, personas que han sido, que le han sustraído el dinero de sus cuentas bancarias, justamente por problemas con la tecnología, no necesariamente del banco, pero si no en la tecnología en general. Y de vuelta, volviendo un poquito a lo que hablamos al principio, problemáticas que hace 15 años no teníamos. O sea, me robaron la plata del banco a través de Internet. Esa problemática era impensable. Era impensable, directamente no existía. Y sin embargo, ahora apareció, o sea, los delincuentes siempre estuvieron, los que empezaron a aprovechar de estas capacidades tecnológicas para delinquir. Y ¿sabés cuál es el tema, Rubén? Que esto acá llegó para quedarse, ¿no? Claro. Son problemáticas que van a ir creciendo, o sea... Quiero detenerme en ese punto, Maximiliano. Bueno, primero quiero decirle a todos los que nos siguen, que es afortunadamente un montón de gente, un montón, que estamos hablando con un especialista en seguridad informática, que es Maximiliano Alonso, ya con más de nueve años de experiencia en la realización de estos temas, ¿no? En lo que hace la gestión de proyectos, por ejemplo, incluyendo hackeos, la ética. Estamos hablando de esto, ¿no? Nos detuvimos un poco en el aspecto ético, que es el fundamental, como en toda la condición humana, fundamental. Análisis de esto yo estaba pensando, precisamente, vulnerabilidades. Toda tecnología lo tiene, la informática tiene vulnerabilidades aprovechadas por los malos de la película que tienen ciertas intenciones. Me detengo acá, diagnóstico, seguridad, asesoramiento, evidentemente. Es una carrera. Estaba mirando, por ejemplo, la ciberseguridad. Ahora, en la Universidad de Palermo, te permite hacer una carrera con una licenciatura de cuatro años, licenciatura en ciberseguridad. Es decir, no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Estamos hablando, realmente, de un área muy delicada. Pero quiero ir a esto. Me acuerdo cuando habían hackeado el sistema informático de Eslovenia, se atribuía, parece a los rusos, nadie reivindicó, pero, de algún modo, porque Eslovenia, viste, que está todo informativizada, dado que era un país mevito, que salía de aquellos países vinculados a la Unión Soviética. Y, bueno, quedó todo, lo pudieron arreglar. ¿Te acordás cuando hackearon también bancos en Estados Unidos y habían amenazado con, bueno, tirar abajo todo el sistema informático de varias ciudades si Estados Unidos la emprendía con una película humorística, si Hollywood hacía la película humorística vinculada al primer ministro de Corea del Norte? No sé si te acordás de eso. Bueno, hubo amenazas de estilo anónimos, viste, una cosa así. Bueno, fueron hechos históricos, ¿no? ¿Y qué decían los expertos del FBI, la CIA, que era vulnerable, que los sistemas son vulnerables? Y ahí me quiero detener, la vulnerabilidad de todo esto. Reciente te comentaba que, a ver, cualquier creación humana tiene defectos. O sea, no hay creación humana que vos digas, es perfecta y no va a fallar. ¿Sí? Por nuestras capacidades. O sea, no somos capaces de crear algo perfecto. Por lo tanto, la tecnología va a tener vulnerabilidades. Los incidentes que tú comentabas recién, hackeos al sector financiero, hackeo a gobiernos, lamentablemente es algo de todos los días. O sea, uno a veces se queda en la memoria de ciertos eventos que hicieron cierto renombre, o sea, que hicieron ruido. Sí, como el caso de Wikileaks, ¿te acuerdas? Como el caso de Wikileaks. Pero, a ver, eso pasa todos los días. Y cada vez más, tú hablabas, hacías referencia de gobiernos que están hackeando a infraestructuras de otros gobiernos, de otros países. Y lo podemos ver hoy en el día a día en las noticias, lo que está sucediendo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. El despliegue tecnológico de ciberdefensa y ciberataque que está sucediendo en la guerra de Ucrania, es increíble, parece hasta de ciencia ficción, te diré. Tienen, cualquiera de los lados, tienen divisiones de hackers. Divisiones de hackers. Divisiones de hackers. Con los drones ahora, viste los drones. Con los drones, o sea, claro, o sea, tienen dispositivos para... A los drones no lo bajan a balazos, ¿sí? Los drones lo bajan con dispositivos tecnológicos que interfieren en las señales de comunicación del dron. Y tienen divisiones de hackers que lo que hacen es tratar de atacar lo que son las infraestructuras críticas, tratar de apagar centrales eléctricas, antenas de comunicación, que si vos no tenés corriente eléctrica, hoy en una sociedad que la tecnología... Dependemos totalmente, hasta los ejércitos, si vos les cortás el suministro eléctrico, chau tecnología. Chau tecnología. Yo recuerdo la película Duro de Matar Cuatro. Yo siempre la recuerdo. Muy interesante esa película, ¿eh? Porque a través de un ciberataque, de un capo, ¿no? Que estaba integrado, creo que, al FBI, pero no le aceptan no sé qué cosa, y bueno, se revela un psicopático, ¿no? Un psicopático. ¿Qué hace? Interrumpe los sistemas eléctricos, y eso que hace para los enfriadores de las computadoras, porque las computadoras calientan muchísimo si no tienen turbos, ventiladores. Y ahí, hackeó toda la ciudad. Exacto, exacto. Entonces, como tú hablabas recién, hablando de la debilidad, de las vulnerabilidades de la tecnología, tenemos que tener en cuenta, muchas veces la sociedad un poco pierde el contexto, ¿no? Porque a veces dicen, no, mi computadora me entró un virus. ¿Sí? Está bien, tu computadora, en el día a día el individuo es importantísimo, tenés información personal, todo lo demás. Pero salís a la calle, y en cualquier ciudad del mundo, hay infraestructuras que están controladas por sistemas que tienen las mismas vulnerabilidades. Entiéndase los semáforos de una ciudad. ¿Sí? Los semáforos de la ciudad están controlados por una computadora, al fin y al cabo. Exacto. ¿Cómo se hacen las ondas de sincronización de los semáforos, las ondas verdes, cuándo habilitar, en qué horario habilitar tal o cual tipo de semáforos, los tiempos, todo eso está controlado por computadoras, y tienen vulnerabilidades. Entonces, hay infraestructuras críticas, ¿sí? Que dependen de computadoras, y que tienen vulnerabilidades también, y bueno, y hay que atenderlas, ¿no? Y ahí yo te diría que aparece el principal problema que tiene la sociedad, el mundo, de hoy en día. ¿Sí? Dependemos mucho de la tecnología. Las tecnologías tienen vulnerabilidades vulnerabilidades en todos los escalafones, desde la computadora personal, hasta la central eléctrica más grande, todas tienen vulnerabilidades, y el problema principal es que falta gente, ¿sí? Que esté especializada en proteger ese tipo de sistemas. Claro. ¿Sí? Entonces, tú recién nombrabas una universidad en donde hay una carrera, una especialización en ciberseguridad. Faltan, se calcula que a nivel global, hay un déficit del entorno de los 14 millones de personas que deberían tener conocimientos de ciberseguridad, en mayor o menor medida. Entonces, falta gente que esté dedicada en hacer la tecnología más confiable, hacer la tecnología más segura, justamente para que la sociedad no termine perdiendo esa calidad de vida que ha venido ganando a través de la tecnología. Este es el principal problema que tenemos hoy día. Es un problema tremendo, ¿no? Porque tiene que ver con la seguridad pública, tiene que ver con la soberanía de cada uno de los países. Estamos hablando también, si hablamos de especialistas en ciberseguridad, especialistas informáticos, estamos hablando también de una policía cibernética. Estamos hablando de organizaciones ya dentro de cada estado que sean precisamente expertos en, bueno, en protegernos respecto a esos delitos, ¿no? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está Uruguay en ese tema? ¿Hay, por ejemplo, cooperación en materia de seguridad cibernética con especialistas de policías de otros estados? ¿Qué sé yo? ¿Agentes del FBI? Porque viste que el espionaje, que el ciberterrorismo lleva a que también tenemos que tener esa seguridad dentro de la policía de cada país, ¿no? De la policía especializada, técnica, informática. Sí. A ver, Uruguay en lo que respecta a ciberseguridad a nivel del ambiente público, es un país que ha estado en los últimos años como referente. O sea, podemos decir que Uruguay tiene buenas iniciativas de ciberseguridad. En lo público. En lo público. Ahora, ¿eso significa que es a prueba de balas? O sea, significa que no. ¿Sí? O sea, a Uruguay le puede pasar tener incidentes hoy mismo como a cualquier país del mundo. O sea, tiene unas buenas iniciativas, muchas de ellas desprendidas desde AGESIC, ¿sí? Desde hace varios años. Entonces, hay buenas iniciativas. Entiendo, se sabe que a nivel del Ministerio del Interior está la policía de delitos informáticos. Hay un área de delitos informáticos que tiene gente capacitada. Hasta donde entiendo, sé que hay, cuando son casos muy particulares, ¿no? Obviamente, si me hackearon el Facebook, no te van a dar vuelta al mundo para ver por qué te hackearon. Pero si hackean una red, por ejemplo, de un banco o de una empresa. Claro, cuando hay delitos complejos, ¿viste? No sé, grooming, pedofilia, algo realmente de peso, ¿no? Que te hayan hackeado una cuenta de una red social. Ahí sí hay cooperación entre los diferentes policías, por decirlo de alguna manera. Sí, operadores de inteligencia cibernética, digamos. Hasta donde entiendo, sé que hay cooperación. Pero, claro, vuelve al tema que te comentaba recién. Falta gente en Uruguay y en todo el mundo que sepa. Y la policía no es excepción. Entonces, no se pueden atender todos los casos. Porque es por lo que hablamos, ¿no, Maximiliano? Porque ya el policía que sale en el auto y está con la canana y el revólver no nos sirve de nada en este tema cibernético. Es como el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Es lo mismo, ¿no? Y se necesitan habilidades excesadas, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que tengan un especialista en seguridad informática, justamente tiene que tener un conocimiento profundo de tecnología en las áreas de comunicaciones, redes, programación. Eso van a empezar a hablar y a partir de ahí empezar a desarrollar los conocimientos en ciberseguridad. Que es una actividad permanente. Yo sigo un ciclo que se llama El arte del espionaje y hay espionaje todo el tiempo a través de lo cibernético, ¿verdad? Hay espías cibernéticos. Ya no está más el superagente F-86 que tenían de todo, que en la Guerra Fría, ¿te acuerdas? Que tenían una cosa en el zapato y esto y un micro. También existe eso, obviamente. Pero hay un espionaje, Matrix. No sé si es Terminator, Cyberland, ¿te acuerdas? O Matrix, pero ya estamos en ese mundo. Bueno, Maximiliano es docente en Secure Coding, ¿no? De la Universidad Católica. En la Universidad Católica, desarrollo seguro de aplicaciones sería la asignatura, y de seguridad informática. Este, o sea que sí, docente. Y sos consultor, disertante para la OEA, SIGRAS, OWASP, LATAMTUR, bueno, una cantidad, ¿no? IFO Security. ¿Y hay un congreso acá en Uruguay en estos días sobre este tema? Exacto. Desde ISACA a Montevideo, ISACA es una organización global justamente de lo que es auditoría, control de sistemas de información. Y desde hace 14 años venimos realizando el evento SIGRAS, o sea, vamos por la edición 14. Es un evento de toda una semana en donde se van a tratar justamente estas temáticas, sí, ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática, auditorías, riesgos, gobierno. Estamos realmente muy orgullosos de este evento y aprovecho para invitar a la audiencia a que se inscriban en SIGRAS.com.ui. Es un evento de toda una semana donde van a ver expositores, disertantes de diferentes partes del mundo, España, México, ni hablar de Colombia, Uruguay. Es un evento en formato híbrido, arranca el lunes 14 hasta el viernes 18. El lunes 14. El lunes que viene 14 hasta... Hasta el viernes 18. Es durante toda la semana en horario de la mañana, de las 9 de la mañana a las 1 y media de la tarde, más o menos, donde van a ver más de 25, 26 expositores hablando justamente de estas temáticas. Es un evento que está orientado a toda aquella gente que esté involucrada o interesada en temas de informática, seguridad, auditoría. O sea, que aprovecho a... Todo, estamos todos comprometidos. A que se inscriban en sigras.com.uy Ahí está. Te iba a pedir la dirección. ¿Dónde se puede inscribir? Sigras con C. Sigras.com.uy Ahí pueden acceder, ver el programa del evento, de día a día, de las diferentes charlas que van a ver y está la posibilidad de registro al evento. Perfecto. Ahí van a tener toda la información y ahí se pueden registrar en el evento. Yo tengo más números acá de contacto a contactos No sé si será correcto. Por ejemplo, se pueden contactar a info arroba isaca punto org punto uy info arroba isaca punto org punto uy También se pueden comunicar con inescasal arroba gmail punto com Digo por aquí para dar algunos datos más. Sí. Es, sí, info arroba isaca es punto orgo punto vi es el mail de nuestra secretaría, o sea, isaca es una organización global, independiente y sin fines de lucro que lo que hace es generar este tipo de conocimientos claro y ese es el mail de nuestra secretaría acá en Uruguay Inés es nuestra persona de relaciones públicas una cráines gestiona todo te da todo bien concreto súper rápida le manda ese mensaje y ya lo está viendo seguida es muy eficiente muy eficiente le mando un saludo la verdad que nos llevamos re bien sal seguro o sea que si cualquiera de esos mecanismos ya sea a Inés o a info arroba isaca pueden mandar consultas o desde la propia página ahí tienen el formulario de registro vamos a repetirla vamos a repetir la página ahí va sigras punto com punto com punto vi así lo vamos dando en el curso del programa para aquellos que tengan interés en esto se pueden bueno ingresan a la página y ahí se pueden registrar para este evento que es a partir del lunes que viene hasta el domingo hasta el viernes hasta el viernes hasta el lunes a viernes la semana que viene la semana que viene la semana que viene está para mucho más vamos a seguir hablando de esto esto recién empezó hablamos una partecita una cosa chiquita Maximiliano muchas gracias Rubén a las órdenes y quedamos a total disposición un abrazo igualmente Maximiliano Lozano especialista en este tema enorme la ciberseguridad así que recordá sigras punto com punto uy ahí te informás ves toda la bueno toda la agenda que hay el evento y te podés ya inscribir registrar para ese evento que empieza el lunes que viene con un montón de disertantes de expositores de especialistas en el tema de la ciberseguridad vamos a una pausa Maxi otro Maxi hoy estábamos rodeados de Maxis y estamos al máximo precisamente porque venimos con un montón de temas ya en un ratito vamos a conversar con el diputado el doctor Conrado Rodríguez para hablar de varios temas la reforma de la seguridad social qué dice el PICNT de esto bueno le voy a preguntar a ver qué es lo que dice Marcelo Adal habrá tomado algún whisky de más y dice eso o lo dice sobriamente quieren seguir con el tema del plebiscito y después venimos con este tema tremendo el asesinato el sicariato a este diputado candidato a presidente Villavicencio Fernando Villavicencio que planteaba bueno transformar el país profundamente respecto al narcotráfico muy vinculado a los gobiernos corruptos como el de Ecuador pero prácticamente es un fenómeno latinoamericano quédate ahí en donde estamos es una producción de organización libertas www libertas punto ui y conducción de Rubén Mullano mi fuerza todo todo